Parece que te sientes algo cansado Pues el humo rojo ha empezado a esparcirse por toda la fábrica Así que será mejor que te pongas una máscara de gas y continúes Pues un maligno gato nos está acechando para causarnos las peores pesadillas Sean bienvenidos una vez más a la fábrica más aterradora de todas Pues después de más de un año de espera El capítulo 3 ha llegado Pues el día de hoy nos adentraremos al Plaker o la guardería Pero será mejor que tengamos cuidado Pues un peligroso enemigo nos está observando desde las sombras O mejor dicho, desde el humo Así es Plasti, y se trata de nada más y nada menos que ¡Catnap! ¡Sí! ¡Por fin ha llegado la hora de este épico duelo entre gatos! ¡Adelante Catnap! ¡Te espero en mi canal de Gameplays! ¡Woohoo! ¡Te mostraré que yo soy el mejor! ¡Pero hola a todos! ¡Yo soy Winnie! ¡El gato amarillo! ¡Experto en terror! Y con ayuda de nuestra increíble escultora Nezac, crearemos a este morado y aterrador gato Mientras conocemos todo lo que nos trae este nuevo capítulo ¿Y quién mejor que? ¡Un misterioso e increíble invitado! ¿Verdad Plasti? ¡Así es! Pues en conmemoración de la salida del Chapter 3 Tenemos la fortuna de tener aquí en el canal A Wissi, un gran youtuber de curiosidades, misterios y teorías Pero quédense que tenemos una gran sorpresa Hola chicos, gracias por invitarme aquí a Plastiverse Que me emociona muchísimo Y mientras vamos viendo el proceso de la tétrica escultura del gato esquelético Ya saben, dejen su like y comenten Catnap con un emoji de un gato y un diablo Y es que lo primero que veremos al iniciar este capítulo Es el VHS que ya se nos había presentado sobre los Smiling Creators Sin embargo, después de esto aparecería una noticia explicando Que cuando lanzaron a la venta el juguete de Catnap Todos los padres empezaron a reportar que sus hijos tenían muy violentas pesadillas Por lo que decidieron sacarlo del mercado Pero lo que no sabían es que aún sigue existiendo entre las sombras ¡Ay! ¡No es cierto! Pues si recuerdan bien en el capítulo anterior Poppy hizo que nuestro tren chocara Y es que lo primero que veremos es que Catnap nos está arrastrando Y nos arroja hacia una prensa hidráulica para aplastarnos Ni siquiera hemos empezado a jugar y ya quieren acabar con nosotros ¡Rápido! ¡Debemos sobrevivir! Pues es así como empezaría nuestra tétrica aventura En la cual debemos superar muchos puzzles y zonas de parkour Mientras el aterrador Catnap nos persigue Es por eso que después de crear su forma con alambre Empezaremos creando su cabeza La cual posee rasgos felinos Pero con una enorme y aterradora sonrisa La cual podría causarnos más que pesadillas Es que claro que sí Es que la escultura va quedando brutal Pero a pesar de que Catnap será nuestro enemigo principal También nos encontraremos con diversos personajes Como los carteles de los Smiling Critters Que nos dicen más de su personalidad Los cuales por medio de las frases que nos dicen Parecen haber sido torturados Pero no olvidemos a Oli El cual es un personaje que se comunica con nosotros Por medio del teléfono que habíamos visto en el tráiler Y por medio de Project Playtime Para ayudarnos a salir de esta fábrica Pero sin duda Oli Será un personaje más misterioso de lo que pensamos Así es Weezy Pero además de nuevos personajes También existirían nuevas mecánicas y acertijos Ya que nuestro Grab Pack ahora soporta actualizaciones Porque podremos encontrar nuevas manos para utilizar Como la mano morada Que nos ayudará a saltar por las plataformas Y alcanzar diferentes lugares O la mano roja Que nos ayudará a disparar bengalas Para así iluminar el camino Y también ahuyentar enemigos Esto no me gusta Pues después de investigar un poco Hemos llegado a Playcare El cual es un orfanato de la fábrica En donde hace mucho tiempo Los niños convivían con los trabajadores Y eran felices con los juguetes Pero todo empezó a volverse muy oscuro Y ahora es aquí donde habita Catnap Ay, creo que me estoy arrepintiendo de venir aquí No podemos asustarnos ahora Winnie Pues aún falta mucho más Y es que podemos observar que este lugar es bastante grande Y tiene diferentes áreas Como podemos ver en el minimapa del lugar Por lo que nuestra misión será activar los generadores Para restablecer la energía Y poder escapar Y todo esto será posible con la ayuda de Oli por el teléfono Además de una vieja amiga O quizás enemiga ¡Oh, oh! ¡Yo sé a quién te refieres, Wissy! Pues durante esta aventura nos encontraremos Con Poppy junto a Kissy Missy ¡Sí! Pues estas nos han pedido ayuda para vengarnos del prototipo Aunque al principio Kissy quería devorarnos ¡Ay! Pero parece que el prototipo es quien está detrás de todo esto Y para alcanzarlo primero debemos acabar con Catnap Así que manos a la obra Aquí solo hay lugar para un gato Y ese seré yo Así es, Winnie Y hablando de Catnap Nuestra escultura está quedando genial Pues su apariencia consta de un gato muy sonriente Pero con un extraño cuerpo alargado Y un pelaje morado Pero eso no es todo Pues también crearemos increíbles detalles Como el peluche de Agui Ya que esta criatura parece ser mucho más aterradora y poderosa Pero Plasti Ahora que mencionas a Huggy Parece que tendremos que correr de él una vez más Pues al adentrarnos en el urbanato Hemos inhalado un poco del humo rojo de Catnap Por lo que empezaremos a tener alucinaciones Y ver figuras muy aterradoras Es así como nos encontraríamos una televisión Con una imagen de Huggy muy tétrica en ella Pero eso no es lo peor Pues el mismísimo Huggy sale de allí Y ahora cuenta con una apariencia muchísimo más aterradora Claro que sí, Wissy Pues parece que eso se trataba de una pesadilla Pero debemos tener más cuidado con ese gas Es por esto que encontraremos una máscara de gas Para no volver a caer en los sucios trucos del gato Y poder escapar Pero ahora con acceso a nuevas zonas También nos encontraremos con nuevos peligros ¡Ay! ¡Sí es cierto! Pues ahora estamos en la escuela en donde enseñaba a la profesora Miss Delight La cual según mis investigaciones fue creada para enseñar y educar a los niños Pero al caer bajo el control del prototipo Se ha convertido en una máquina de matar muy aterradora ¡Y viene por nosotros! Lo bueno es que soy un gato muy ágil y acabaré con ella sin ningún problema Bueno, al menos hemos tenido suerte hasta el momento Pero al avanzar un poco encontraríamos la guarida de los Smiling Creators Y en ella podremos ver a Dog Day El cual en el pasado fue uno de estos sonrientes juguetes Sin embargo, cuando Catnap empezó a seguir las órdenes del prototipo Dog Day no estuvo muy de acuerdo que digamos Por lo que se opuso a sus objetivos Pero esto solo haría que Catnap lo terminara atacando y encerrando Pues sin duda esto está siendo bastante aterrador Pues como pudimos apreciar en el trailer Este capítulo sería mucho más oscuro Y vaya que lo está haciendo Pero antes como lo habíamos mencionado Habría una sorpresa por esta colaboración Ya que aparte de tener este gran video Ahora pueden adquirir la edición especial de la figura de WC Con varios objetos curiosos y posables en cualquier sitio de escultura Pues ahora ya está disponible en preorder En la página oficial del canal Uff, sin duda me compraré esa escultura ¡Sí! Pero continuemos Pues también hemos descubierto que al parecer Cuando Catnap fue desechado por la fábrica Quisieron experimentar con él hasta que desapareciera Pero fue el prototipo quien lo salvó de los trabajadores Es por esto que lo considera un dios Y acabará con todos los que se opongan a él Incluso tiene un altar en su guarida En donde lo venera Este gato sí que está loco Tengamos cuidado, eh Que nos quedamos sin tiempo Ya que después de que Dog Day nos dijera esto Es controlado por los Smiling Creators Y nos ha empezado a perseguir Pero después de lograr escapar de este aterrador perro Nos terminamos topando cara a cara con Catnap El cual nos hace dormir Y nos ha llevado a una aterradora pesadilla ¡Ay no! ¡Odio las pesadillas! Aunque amo dormir Pues en esta pesadilla Catnap nos mostraría flashbacks De cómo eran las cosas antes Mostrándonos cómo existían niños que jugaban felices Y es que al parecer estos niños fueron convertidos En todas las malvadas criaturas que hemos conocido Así es Pues es por esto mismo Que busca acabar con todos los trabajadores de la fábrica Para así completar su venganza Pero después de despertar de esta pesadilla Catnap nos advierte que debemos irnos Y al no tomar su consejo Aparecería frente a nosotros Con la intención de acabarnos Y con una nueva y monstruosa apariencia Pues es así como empezaría la batalla final Contra este tétrico gato El cual llenaría el lugar con el gas rojo Mientras nos acecha y juega con nuestras mentes Pues con esto iniciaría una de las escenas más inquietantes del capítulo Ya que con nuestro nuevo Grab Pack Debemos mantener al gato alejado Mientras sobrecargamos el sistema del generador Y cuando se nos acerque Tendremos que expulsarlo Abriendo con puertas que lo rocian algo de gas encima Todo esto mientras estamos asegurándonos De que la máquina no se detenga Pero una vez sobrecargamos la máquina correctamente Lograremos electrocutar al gato Así dejándolo bastante herido O eso habíamos pensado Pero oh no Eh pues justo cuando estábamos a punto de acabar con él Aparecería la mano del prototipo Ofreciendo la ayuda Sin embargo de una forma muy inesperada El prototipo ha acabado con Cadnap Ay no Pues se teoriza que el prototipo es una amalgama De todas las criaturas que ha capturado Y ahora también utilizará el cuerpo de Cadnap Y de otros juguetes Seguramente en el próximo capítulo Por fin veremos su forma física Claro que sí chicos Sin embargo por ahora hemos derrotado al gran gato morado Pero no se descuiden Pues tal como lo estamos viendo en la tétrica escultura Este lugar aún está lleno de gas rojo Y será mejor que no caigas en una pesadilla O el gato podría acecharte Para siempre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!